Jav Yud Bet Matritín Modamos de asunto y son los finales de Mishnah va a mencionar un din de Temura y por causa de la semelhanza habla de otras reglas Enan medumah medameah el arefi jeshbon sabemos que medumah es mistura de terumah con jolín terumah se anula en un decen si se mistura minbe mino una fruta de terumah cayó en 80, 90 frutas de jolín está todo prohibido para comer para un Israel son cohen que puede comer eso esa mistura es llamada medumah si de aquella mistura cayó una parte en otras frutas de jolín entonces cómo vamos a calcular cuánto tiene de terumah en esa segunda mistura proporcional entonces dice fíjeshbon qué dice si tenía como falamos una fruta de terumah con 90 de jolín y después de allí una fruta cayó para la yo no digo que cayó una fruta de terumah son un un de 90 un de 90 que sería 10% casi un por ciento un poquillo más de un por ciento entonces conforme cuántas frutas de jolín tiene en ese segundo lugar va a ser va a decir si es prohibido o no ven a mehumás mehamés el alefíjeshbon jomés aquí no se refiere a vinagre se refiere a fermentar que también en relación de james leahmits una masa fermenta cuando colocan seor fermento si usaron fermento de terumah y causó fermentar la masa fica todo prohibido si tiene fermento de terumah y también de jolín entonces debemos calcular a proporción cuánto tienen de terumah para calcular si tiene un de sem en esa masa en este caso no se trata de una segunda mistura vamos a ver una que más un ejemplo que si se trata de que cayó después la segunda mistura de terumah de terumah si cayó si fue fermentada con fermento de terumah está todo prohibido y de esa primera masa cayó en otra masa de jolín de jolín allí yo no digo que es todo terumah sólo la parte proporcional que tenía eso también no si cayó mayim si oops que agua de un utensilio independiente si era de jolín o no Una vez que ficou en un utensilio, ya fica para azul. Y a medida que invalida, es tres Lugin. Menos de tres Lugin que cayó de Maim Show Beam, no invalida. Y siempre que invalida, se trata que no tiene 40 CA. Una vez que tiene 40 CA, el filo que coloque mucho más de 40 de Maim Show Beam, no se anula. Entonces, tenía 30 CA, por ejemplo. Si cayó menos de tres Lugin, de Maim Show Beam, Ainda hay casher y completa que falta con agua de suba. Si cayó tres, invalida. Entonces, también allí es proporcional. Vamos a ver eso en la Gemara, de qué se trata. Mehatat es la agua que se coloca en la sinza de Paraduma. Para purificar los Tama y Met. Eso es llamado Mehatat cuando colocó a sinza dentro de agua. ¿Qué significa? Que si primero colocó a sinza en un kilis vacío, y después a agua, no tiene din de Mehatat. No purifica. Por eso dice que el momento que viene a Mehatat, es cuando colocó a sinza. Y allí ya debe tener agua antes. Ven Beta Pérez, o sea Beta Pérez. Beta Pérez, estudiamos en Azir, en Pesajim, y en otros lugares también, que es un campo donde tenía un muerto enterrado, y fue arado, y espalió los osos por todo ese campo. O digan que un coen que entra a la etamemi de la banal, y le tienen formas de entrar, asoprando. Ahora dice, si ese campo que ya era Beta Pérez, fue arado junto con los campos de alrededor, no impurifica los campos de alrededor. No falamos que tal vez un oso que estaba aquí espalhado, ahora pasó para otro campo. Es otro campo que está en teoría. Ven Terumá, ajá Terumá, otro din. Si ya separó Terumá de Tebel, entonces ya consertó lo que sobró de Julín. Alguien viene después y pega más frutas de ese Julín y dice, ahora eso Terumá. No precisaba. Por tanto, no jala el nombre de Terumá en esas frutas que él separó y ten de Julín. Ven Temurá, o sea Temurá. Eso es lo que nos dice. Después empezó a dar que duchar a un animal Julín a través de Temurá, si pega ese segundo animal, que ficou cada dos con Temurá, y pega un tercero animal de Julín, y dice sobre Julín, que es Temurá, no es Temurá el tercero. ¿Qué dice? Temurá se hace eso de Kedusha original, de un Egdez original, no de un Egdez que recibió a través de Temurá, que sería una transferencia de Kedusha. Como ya vimos, eso también, que es Temurá, eso es lo primero. Ve lo hablado de Temurá. Un filho de un Kedusha, que es decir, un animal que fue santificado para el Kedusha, si era un feme, y nació un filiote, que también tiene Kedusha, de ese filiote, no puede transferir Kedusha. Ya vimos, en la sugera anterior, y también vimos que el viudá discute, el viudámer, Ablad Osetemurá, Ablad es considerado como Egdez Rijón, porque recibió a Kedusha a través de Amay. Se trata que Egdez Rijón Amay, antes de ficar gravida, y después engravidó, y eso es llamado Vlad, si es Vlad Jatat, ahí dejamos el snack que meta, Vlad Ashán te quede ya pastar, y de otros, Corbanot, puede sacrificar, y eso se refiere. Si Fes Temurá, a partir de ese Vlad, para el viudá Rijón Amay. Habló, hablaron para el viudá, ¿Egdez Osetemurá? Bien hablado, Osetemurá. Entonces, repitieron Jajamín, que no podés. So, Egdez, vamos a ver qué más, de dónde querían aprender. Dice aquí, Magirzá, veló, hablad, veló Temurá, o sin Temurá. Man Taná. Man Taná. Vamos a ver por partes. Primero, Kemalán Elisa, Odín de Medumá. En Medumá, Medumá, Refijes Bon. Como quien va a Mishná, Uma Seah, que es una medida de Terumá, que cayó dentro, de menos de cien Julín, porque si tenía cien de Julín, se anula, y está todo permitido. Vira todo Julín. Entonces, que tenía menos de cien, por ejemplo, noventa y nueve Julín, el Señor. El Señor de Medumá, que la hermosa de Terumá, no se anula, precisamente la suerte, el Señor de Medumá, que se asistió, que el Señor de Medumá, se a Mishná, que hoy, se asistió, los frutas, los frutas. El Señor de Medumá, que la terumá es la vida, y yo le digo, que la terumá es la tierra, y se salta. consideramos como todo terumah si caíron 10 seas de esa primera mistura en otras frutas yo digo que son 10 terumah mismo que era solo un terumah mas ya que todo se prohibió ficou todo terumah que dice no es proporcional si 10 frutas caíron en la segunda caía 1% solo ya que tenía 1 con 99 quiere decir que en la porcentaje 1% es terumah entonces 10 frutas va a ser como si fuese un 10% de una fruta que es terumah y y lo que está más en esta parte que caí digamos 10% de la mistura original en la otra pero solo un porcentaje de esos 10 es por unah los otros 9 entran en la cuenta de los 100 para debatir en la segunda mistura en la segunda mistura sí eso y cada uno porcino no tenía suficiente cuantía para fermentar para fermentar se juntaron y fermentó la masa entonces los dos causaron eso es llamado Zébezé gorem entonces damos en abogada zarab Revi Eliezer dice Levo atrás lo último Madiz Rashi Labdabka lo último Faló así porque el olashón aquí lo último fue Terumah mismo que lo colocó primero Terumah y después Cholim Zébezé gorem y sustentar Biliés Zébezé gorem a sur si tienen dos fontes que causaron es prohibido Mas si fuese que cada una por sí solo tenía fuerza de fermentar es permitido disotarse así en No es de Zébezé gorem porque eso era suficiente entonces no influencia nada a Terumah mismo que talín misturada es permitido No importa la orden que cayó o Isur o Terumah leolam leolam en azur asheye boke de leah mis tengo que calcular proporcionalmente tiene fermento de Jolim de Terumah esa primera estamos hablando en esta primera masa por eso Rashid la Mishnah explicó si cayó o no la segunda mas aquí vemos que Aguemara está diciendo una afkamina fue una primera masa que según Jajamim es considerado que tiene aquí mitad de esos 50% de fermento es Terumah entonces depende cuánta masa tenía para calcular un desem Jajamim La Misiona va como opinión de Biliezer y Yaacob. No, pero es muy bien. Claro, ¿no es? Hasta ahora, dos veces hablo de lo que es Biliezer. Es el Biliezer es Shammoti. Biliezer es el Kenos, el famoso Tana, que hicieron en el Tano y el Akhenai, y que contó la Gemara Sanhedrin, en la hora del fallecimiento. Que fueron a visitar a Elie. El Amgrán de Tana. Y no es Alajá como Elie, como ya hablamos. Menos en cuatro lugares. Como vamos a estudiar en Maségenidad Afzahin. Cuatro lugares, Alajá como Biliezer. Y ese aquí, Rebíezer Ben Yaacob. Pero al contrario, Alajá siempre como Elie. Rebíe Eliezer Ben Yaacob. Caben aquí. Caben una medida. Aquí hablamos Seá. Unas Seá son seis Cabim. Una medida pequeña, relativamente. Para decir que le faló poco. Aquí hay lugar a la mesa para las personas. Y aquí hay un lugar a la mesa. Aquí hay un lugar a la mesa como Elie. Aquí hay una mesa en la mesa. ¿Qué dice? Y aquí dice que dice la barrita. Repite a Jacob y dice 1.000 que tiene 21 sea de agua de Shuvah y a medida necesaria 40 sea aproximadamente 500 litros de agua Y aquí dice allí Existen migwees para un Zav que no hay que hacer con agua de Shuvah es necesaria agua de fonte una agua de una fonte de un manancial natural porque está quieto en el Zav Pero en general cualquier tomate necesita puede también nomar en las fontes eso como ya estudiamos en Bechorot teníamos la última vez que estudiamos el Zav como en Shabbat, San Mahbeth y en el Zav y en el Zav y en el Zav que no hay agua de Shuvah como ríos, mares, el Kacher y todo está abierto Me malé Bacatev 19 Se ha Upotkan La mikve Pode Encher Naso Ombro 19 Se ha Tobeda Que esa medida Precisa Ter mayoría De agua De Shuba 21 En mayoría Y completa Con 19 De Maim Chegobim Por eso dice Bacatev Si es Bacatev Está en un keli Más con otra condición Son duas condición La primera Que se llama Agua de Shuba Y la segunda Es no derramar Directamente Dos keli Dentro de Agua de Shuba Dentro de La mikve Podkan La mikve Podkan Es El desvía En dirección La mikve Tiene que Yogarnos Dejar pasar Que agua Correndo Llegue Ate a mikve Eso es llamado Hamshaha Deja correr La agua Tiene que Tener una Distancia Pero menos De tres Tefajim Está escrito Así Para ser Conciada Hamshaha Por eso Todas las Mikve Que no son Agua de Shuba Yo tengo Un pozo De agua De Shuba De lado Que está conectado Con la agua Onde entra Antes de entrar Pasa Por una No De Kano Porque si no Sebe Cemento Terra Fixo Que Tres Tefajim Para Considerarse Hamshaha Para considerarse Hamshaha Esa es la regla Seiba Que es el agua Que fue Pegó En un utensilio Que main Shubim Fica Tahor Que es Que se puede Transformarla En agua Kasher A través De mayoría Rebiá Que tiene allá Antes de eso 21 Sea De agua De Shuba Obeam Shaha Y que eso Dezenove Que minoría De main Shubim Llegaron A mibe A través De correr Por cima De la Terra Estamos Vendo Que Heshbon Ahora Aquí Es otro En otro Sentido Lo que Faló Mishnah Main Shubim De fi Heshbon No se Trata Que de ahí Cayú En otro Lugar Para Calcular Proporcionalmente Está Dizendo Que Precisa Ter Mayoría Eso Heshbon Te Que Tiene Mayoría Drogas de Shuba Pregunta Pregunta Miquela De la Mansaba De Beryam Heshach Lo Shaka Mishnah Falo Un Lenguaje De Kula Que En Amai Poslim Ella Lephi Heshbon So Invalida Dessa Forma Parece Que Kien Discuter Fas Mas Humbra Entonces Sería Hachamim No Permiten Mesmo Que Ten Mayoría Y Ten Heshach Entonces ¿Cómo Es posible Por qué Pregunta Ella De Kiata Rabi Lomar Bihohan Shuba Shem Shihua Kula Teora Si No Tinha Mayoría D'agua De Shuba Todo Fue Agua Estancada Maim Shubim Agua De Un Utensilio Y Encher On Amig Ve A través De Utensilio Mas Primero Corrió A Agua Tres Te Fajim Antes De Entrar No Pozo Amig Ve De Kasher Aquí Tesoham Shachah Y No Ten Rob ¿Cómo Tiene Esa Opinión Lo Raban A Belor Bilieser Este Bilieser Aquí Resumió El Bilieser Ben Yaacob Bilieser Yaacob Faló Que Primero Ten Mayoría De Haga Dosh Va Y Vos Fala Que Raban Mechmir Mais Entonces Aquí Vemos Lo Contrario Que Raban Permite Mais Permite So Con Amshah Y Eso No Combina Con Lenguas De Mishnah El 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 Mishnah De Otra Forma Amar Rapa Lepi Chishbun Kelim Lepi O Número De Utensilios que usaron para colocar el marido y otro yosef Ben-Hune la misión como yosef Ben-Hune de Tania, 3,5 y el marido y el marido en la migwe en 2,5 y en la migwe y en la migwe una migwe que no tiene no tiene en la cuarenta y cayó tres logins de Mineshubing, falamos que es invalida, dice la primera opinión, que el mismo que caíron en partes pequeñas, no sólo cayó en tres kilín, que tenía un log en cada kilín, afuera en cuatro o cinco kilín, que cada un tecido tenía menos de un log, no hablamos que eso es poca cosa, en menos de la medida y no invalida, entonces cada uno de ellos, también ya que en el total caíron tres logins de Mineshubing, invalida en el mikveh. Yo sé, pero yo no le digo, vishná, 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 vishná. Si caíron en cuatro o cinco kilín, ya que cada kilín tenía menos de un log, no invalida el mikveh. Vishná es como el, entonces eso es lo que es vishná, que el mikveh, no, dos tres logins de dos kilín, eso es lo que dice el mikveh. Bien, el mikveh, no, dos tres logins de dos kilín. Entonces hablamos que el mikveh está diciendo en una condición, primero tenemos que colocar agua, que también hay agua en el que hay agua en el que hay agua, y después sinza. ¿Quién es? ¿Tiene esa opinión del Mishná? El mikveh, la barba, el marbo, el hanán, de lo que es vishná. No hay como es vishná. De tánia, hegdim afá, le máy y el pasúl. De vishná, 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 vishná. dentro de agua que hacía el baile. Y había una discusión, cuál era el orden. El pastor dice, «¡Ummina el carcah, asher y haya en el carcah de la mesa, y le apara a la que haya en el carcah de la mesa, y así le apara y le apara a la mesa. Pega tierra en la mesa y coloca agua». Ahora, lejos aquí la certeza. Primero agua y después tierra. Se anticipó tierra antes que agua, dicen en jajamim el pasul, y el rebi shimon permite. Entonces también en mehatat, como ya va a explicar que aprendemos desde la Shabbat, también en palabra aduma es la misma orden. Para jajamim primero agua y después cinza, en vez de haba de pasul, el rebi shimon permite. Entonces la mishnah no es como rebi shimon. ¿Por qué el rebi shimon permite? Dice, y aquí, y este último agua y el rebi shimon ha olá, y este segundo agua y su αποquí shimon ha olá, y la minera? y este agua y el rebi shimon ha olá. Y ya está. Esto es serifat atat, porque como la vaca adumah, debería afalar sinza. Pero lo hefero, si no hakatúme más maúl, la duda menos que será sabá. Mudo el lenguaje, se llamó a él de afar, para aprender que será sabá con sotá, que alida aquí tú afar. No hay que decir afar, no hay que decir afar. En sotá está clara la orden, y tiene la maim, así como en sotá, primero agua, y después coloca tierra dentro de agua. También en pará adumah, que no está claro el pasúk, Falamos de sotá, aprendemos afkán afar, al gabé amayim, primero agua, y después asinza. Umakan, y ahora aprendemos lo inverso, de pará adumah para sotá. Así como en pará adumah, ikdim afar lemayim kasher, Si invirtió a orden, colocó primero sinza, e kasher, como ya vamos a aprender, Afle ala, aniquidia afar lemay, y kasher, también en sotá. Se anticipó tierra, y después agua, e kasher. Como vimos allí, la barra y tar, bishimón machshir. Eso es el motivo del bishimón. ¿Por qué no está clara con eso? ¿No está la venatán ala, a la maim, 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 a la maim? A la maim, a la maim, a la maim? Entonces, más 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 que primero coloca sinza, y después dice maim, hayim el keli, que parece primero que tiene que echar agua. Cuando él coloca agua, tiene que estar con el afar separado. Pega el afar, coloca agua no creer, y después coloca la f. Vamos a ver cómo interpretamos. Ve en el ala, eso que Aga va a explicar. Ajá, en Parada Duma, ¿de dónde vosé sabe que veía va a descalcer si colocó primero a Sinza? Tere que la hay que te ver, porque tengo persuquen contradictorios. Ven a tan alab, alma eferberrecha. Alab, te acercito, no alamayim, alabe a la keli. ¿Qué dice él? Tiene que tener contacto a Sinza dentro de la keli. ¿Qué dice? ¿Que está vacío o keli ainda? Y después dice, la verdad que te acercito, hay un haim el keli, agua no keli. ¿A qué? ¿Cómo está? Raza, a farle mata, raza, a farle mala. Dice, como quise vale. Mas ya falamos, ve de abad, eso ve de abad. Urai, para el bishimón afuera y jatjila. So que jajamim, falan, a orden, eso. Primero agua, después Sinza, afuera y ve de abad, sin virgen pasul, según jajamim. Aprendimos los motivos del bishimón. Y de Sinza aprendemos para Osotá. Ve taná didán o taná kamá, que tanto faiz, porque anosa mishná es como taná kamá. ¿Má y tamá? ¿Por qué dice taná kamá? Ygdim afarle, maim pasul en sotá. Amalichá sefede que era dabuká. Al final del pasúk, el principal. Venatán alab, maim haim el keli. ¿Emparado, ma? Te has escrito agua no keli. Entonces, primero agua, eso es lo principal. Maim haim el keli. Eso es el final del pasúk. Ah, te encontré la acción de Arreya. Venatán alab, que coloca Sinza no keli. Le harvan. Y para otro de la ya. Misturar. ¿Qué dice él? Que no fique a Sinza por cima de agua en la superficie. Misturar para que llegue a tu valló. Primero agua, mas ten que té contacto a Sinza con la superficie, o fundo do keli. Esa es la manera de jajamín. Maim hazid de Amartá sefede que era dabuká. Dimagreshe de que era dabuká. ¿Por qué vos explica que el final del pasúk el principal? Puedo explicar que el inicio principal, que primero Sinza. Y maim haim el keli, se puede explicar de otra forma. Disrashí, si no hay marem bekeli ajer. Maim haim el keli, pega la fuente, y con lo mismo keli que pegó la fuente, coloca no keli de Mechatat, y no transferir, despechar de un keli para otro. ¿Por qué no explicamos así? Lo maim haim el keli, no da para decir eso, que primero a Sinza. Maim haim el keli, maim haim el keli, maim haim el keli, afkán, maim haim el keli. En todo lugar que hay un maim haim, encontramos que el maim haim está por encima. En Sotá, que la tierra es que el maim haim, por encima, que si después de agua, como dice, es así, de Kuliar, maimodo de Mesva, la agdim haim el keli. Cuando el mundo dice que en principio, se sienta agua como una ecuación y se encarra. Así que se levanta en el Pline. Entonces, vamos a ver qué se llama que en principio, se lo coloca agua. Si no tiene que tomar agua, no tiene nada. Si existe una cosa que se mata. Entonces, también se puede Noel y se mantiene más agua. Ven, Betapérez, o sea Betapérez, pero te tiene que ver con el Beliezer. De nuevo, Amishan, no es como el Beliezer. Dice, Betapérez, o sea Betapérez. Si tiene un campo que araron un quebre, y después araron junto con un campo de helado, contamina todo. Y dice así, todos los cuatro campos limítrofes. Fican impuros como Betapérez. En Betapérez, o sea Betapérez. Así que le senta quizá. Verás, banán, haz cama. Entonces, ya que no contamina el campo de helado, que dice que tiene un límite, hasta cuánto un quebre puede impurificar un Betapérez. Que hace la audiencia, María Gámar Bishim o Barabá. Salosh, sadot, usted, ma'anot. Tres campos y dos. Ma'ané, es una filera de helado. Que dice, Shalom, sadot, explica Rashi. Para Jajamim, no contamina cuatro campos, mas sí, dos campos. Entonces, tengo el campo de medio. Si aro de Mizra para ma'arab, del este para oeste, o campo del lado del este, va a ficar impuro, también del lado oeste. Y a te cuánto? A te cien amot. Que de taña, joré se taqueo, sebe tapeo, velo, ma'ané, ma'ané, ma'kinara, y le puede carregar osos a te cien amot. No más de eso. Mas no cuatro cantos. Dice así, porque no hay costumbre de arar, shtibay, ose, en una dirección, vertical, horizontal. Hoy, me saco ma'arab, ose, fue un vedaron. Ta'amishná, hay como Jajamim. ¿Qué es este ma'amot? Cien amot para cada lado. Que se, além del campo, el campo que ya era Betá Pérez, se arro, después, del misrach para el marab, con los campos del lado, impurifica cien amot para el misrach y cien amot para el marab. Eso sí, purifica. Magamishná, que fará, en Betá Pérez, ose Betá Pérez, es para purificar, impurificar más que eso, eso no. Ven a Terumah, ajar Terumah. Matiti, maniere, vea aquí, vaya. Amishná, como vea aquí, va. Y aquí tenemos tres opiniónes. De Tania, Ashutafin, Shetamu, Zé, Ajarze, dos socios. Tiraron Terumah, para los socios, porque si no hay dos neológicos que no puede tirar Terumah, ha fui la primera vez. Era tanto, la leyenda, va a llenar, no llenar. Veio un, tiró Terumah, después veo el segundo y tiró. También no sabía que el primero tiró. Revir, y eso no es Terumah, chene, en Terumah. Mismo que el primero ya tiró a medida certa, también la segunda ten que ir ya, y Terumah. Revir, aquí va a ver, en Terumah, chene, en Terumah. La segunda nunca. en Terumah, chene, dice así, afilú, chene, 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 no el primero, porque ya que el segundo tiró nuevamente, significa que no concordó con lo que tiró primero. Entonces, el primero ha considerado Torem, chene, chene, y también el segundo. Entonces, no hay dos neológicos. Entonces, Mishnah, y Rubi Akiva. Entonces, en Terumah, chene, que ni la primera es valida. en Terumah, chene, 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 si el primero tiró la medida certa, o segundo no valiós, y el primero sí, y si el primero no tiró la medida certa, cuál es la medida certa, dos por ciento, que hay en medida benonit. En la Panam, ¿eh? Sí, en la Panam, en la Torah, y si no tiró, igual que el segundo no valiós, igual que el segundo no valiós, que no valiós. si no tiró la medida certa, el segundo, que vale eso, el segundo. Come o tem melador e sar assessment a ti. ¿Ven thereís uno temulador? Ve él viene a partir de un ok-dés original. Él no es un hogar Aquí dice que él hace un hogar Entonces, el primer lugar que hace un hogar No es un hogar Un hogar no hace un hogar Lo que le digo a un hogar Hace un hogar de la tierra Y es que se ha llevado a un hogar Y es que se ha llevado a un hogar Y es que se ha llevado a un hogar Y es que se ha llevado a un hogar ¿Qué significa temorá, shogé? Sin intención No puede leagdir sin intención Se explica que Mara después Como tras Rashi Él erró del animal Él quería pegar un animal preto Y pegó un blanco Para fallar sobre ese temorá En el de es no vale El de es risón Eso es llamado el de esbetahut Que discutieron el chamá y el betilel Y según me tiene él No vale el de esbetahut Aquí vale Eso que dice Y es afirma que pegó un animal Que no quería pegar Jala temorá sobre ese Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video